Durante la primera sesión de la Comisión Permanente, iniciada en medio de una gritería de la oposición con reclamos por la línea 12 del Metro y de acusar al presidente de México del aumento de la inflación, el senador Jaime Bonilla de Morena atajó al señalarles que gritar e insultar no es propio de la Asamblea. El reglamento a mí me queda muy claro, no hay mucho que brincar, el suelo está muy parejo. Yo creo que vamos a seguir adelante con la propuesta. Sin embargo, aquí como que nos desviamos típicamente, a veces a propósito o a veces por accidente, pero nos desviamos de los temas. Y he oído de todo aquí. El senador de Baja California indicó que aprovechar la oportunidad para lucrar con la gran desgracia que ha tenido la Ciudad de México con la línea 12 del Metro es inhumano. Asimismo, refirió que el presidente no necesita defenderse, que él lo hace muy bien solo. Al intervenir en la tribuna, Jaime Bonilla dijo que las iniciativas se discutirán a su tiempo, que no se trata de excluirlas, que simple y sencillamente es poner en orden a la Asamblea e indicó que para eso estaban los senadores ahí presentes. Creo que todos estamos por eso. Venir a gritar, insultar, no es propio de esta Asamblea, de esta tribuna. Hay que pedir respeto para todos. Y hay que ganarnos el respeto, no insultando a los demás. Venir a decir que el señor presidente no ha hecho nada por lo de la inflación, bueno, pues es que tenemos que entender el contexto de ese problema. Eso no es un problema de México nada más, es un problema de muchas, muchas causas. Una de ellas, obviamente, la guerra, el COVID y los efectos que tiene todas esas acciones. Entonces, hablar de que el presidente no está haciendo nada, cuando inclusive la inflación de México está por debajo de la inflación de Estados Unidos, del imperio. Entonces, pues es como querer buscar una causa nada más para golpear a un presidente, que vengo y los oigo. Y de veras yo me pongo a estudiar de dónde sacaron las cifras. Respecto a la advertencia de que los candidatos de Morena perderán la próxima elección en los seis estados en junio próximo, el exgobernador de Baja California les recordó que su partido ha estado trabajando en contra de un tsunami de muchos años. Se van a perder las elecciones cuando están viendo que el presidente de México, este presidente, si no en 100 años, cuando menos en 70 años, ha sido el presidente más popular. El presidente que más querido y admirado ha sido por el pueblo de México. Claro que tendrá sus detractores y claro que él todos los días sabe cómo defenderse. Porque ninguna parte que yo he estado en México en los últimos meses, da la indicación de que Baja va a perder la elección por Morena. Bien que mal, Morena ha estado adelantando, trabajando en contra de un tsunami de muchos años. Yo todavía recuerdo cuando fui diputado en la 62 legislatura, cómo hacían sus cuchupos, sus pahuaus, la oposición, para arreglarse, para que pasaran las reformas de Peña Nieto. En los pasillos se hablaba de dinero, era un descaro. Y contra oposición pusimos nosotros, nos avasallaba. Era un mundo contra nosotros. Ahí andábamos a salto de mata, votando en el centro Banamex, porque no podíamos votar en el Congreso. Ese tipo de cosas todos nos las llevamos. La 62 legislatura dejó una huella. Fue la legislatura más corrupta que ha habido en la historia de México. Con información de Jaime Erismendi, informó para Primer Sistema de Noticias, Nasul López.